Música Salgo de ahí, no me quedo clavado, camina para los costados Cabecea, Isi, cabecea Ahí cabecea, ve Andá con una pierna, eso, ve Minuto y medio, termino Otra vez lo hago al pie ¿Qué es eso? ¿No cago? ¿La uña? Se escucha con todos los deditos en la punta Puedes, puedes, cuando te pongas, arrancamos Trasco frente al traje Trasco frente al traje Trasco frente al traje Un minuto, termino Dale, dale, que es el último minuto Otro minuto, eh? Este Psicológico Tres Siento Tres Tres Vamos, chicos Vamos, se termina